SHOT RECORD BEATS No entendí cómo pasó Es algo que no me puedo explicar Simplemente sucedió Yo no entiendo cómo pasó Te vi mi corazón palpitó Quisiera ser tu motivación Y entrar en tu corazón Dime qué puedo hacer Para hacerte entender Que tú eres quien me hace enloquecer Junto a ti quiero estar Y a tu lado caminar Es que no te dejo de pensar Cuando te vi mi corazón palpitó Yo no entendí cómo pasó Es algo que no me puedo explicar Simplemente sucedió Pasan los segundos Quiero volver a verte Tienes que hacer Para encontrarte Pasaste frente a mí Pero no me atreví A decir Lo que me has hecho sentir Los intervalos del tiempo Se han vuelto mi verdugo El destino entre nosotros Es nuestro enemigo Que juega a cupido En el juego del amor Mi corazón está perdido En el temor Devolverte mi condena Mi alma no se frena La acecho tu prisionera De un mal que no me libera Quisiera que el cielo Me mandara una señal Para tener el valor De poderte enamorar Oh, carcelero de mis pases pa'l días Sin ti mis días No se quedaran de mí Cuando el corazón de ti minuto oí Esta ilusión Crece poco a poco en mí Dime qué Cómo hacer Para estar junto a ti Cuando te di Mi corazón palpitó Para estar junto a ti Yo no entendí Cómo pasó Es algo que No me puedo explicar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Junto a ti Yo quiero estar Cuando te di Mi corazón palpitó Yo no entendí Cómo pasó Es algo que No me puedo explicar Simplemente sucedió Simplemente sucedió Simplemente sucedió Simplemente sucedió Simplemente sucedió